La busca Alison González, rematar de escorpión, le alcanza a sacar la defensa, el recento al segundo palo, la sacan en la línea, la sacan en la línea, heroico, heroico lo de Licha Cervantes. La sacó Licha milagrosamente. Qué bien, qué bien y luego llega la número 13 de Atlas tratando de levantar a la fuerza. A la que quedó tendida dentro de la portería, Licha Cervantes, heroica, aquí está la repetición, es Miriam, se lleva un golpe de blanca, Félix terrible, Miriam García, un rodillazo en el rostro, ahí mira, es un golpe muy muy fuerte. Y lo de Licha, no no, heroico, heroico, si no es en la portería contraria es en la propia, heroico lo de Licha.